Hola, bienvenido a nuestro CAI Viviendo el Medito. Únete a nuestra experiencia y conoce el modelo educativo digital transmoderno de nuestra Universidad de Cundinamarca. Momento Virtual 1, el diagnóstico. ¿Qué sabes y qué necesitas saber? Momento Virtual 2, nivelando conocimientos. Aquí interactuarás con diversos recursos a partir de los cuales conocerás el Medito. Momento Presencial 3, o creando. Junto a algunos compañeros realizarás actividades que te contextualizarán con el modelo. Momento Virtual 4, viviendo el Medito. Aquí te comprometerás y crearás tu plan de trabajo. ¡Vive esta experiencia educativa! ¡Vive el Medito! Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.